aquí vamos compas miren dicen bien y esta casa hace que con unas tres semanas yo la premié por dentro y ahorita aquí ya la pintamos por dentro miren ya está pintado el trill los cielos las paredes estos compas son los que van a poner el piso de un detalle en los baños todo esto mire voy a chilen como quedó ya se ve poquito mejor miren aquí están las puertas pintadas también ya se acuerdan de este pasillo grandote que estaba cuando andaba premiándolo yo que puse lo puse aquí está terminado aquí ando pintando este cuarto miren aquí está ese color bien bonito aquí andamos aquí andamos y pues aquí que no falte la coca y la energía porque para aguantar todo el día compas porque está canijo mucho trabajo y pues vamos a mucha energía este baño miren aquí andan arreglando este baño todavía ponerle el azulejo en las paredes todavía aquí vamos y este es el cuarto de las lavadoras ya tiene sus gabinetes puestos falta poner las lavadoras el piso y todo esto y aquí andamos miren aquí voy a hoy te voy a preparar es para pintar esta madera que falta aquí todavía pintar aquí otro color y aquí vamos este un pasillo chiquito que no sé que es como el pantry para donde va la comida todo eso para los para las platas todo eso esta es la cocina aquí están sus gabinetes ya miren aquí listo para gracias aquí para poner a los la estufa y la voy a poner tallo en frente dentro de la estufa son los gabinetes de aquí de la de la cocina y aquí vamos miren aquí está y eso de esas paredes que está aquí enfrente también las voy a poner de otro color ponerle aquí tengo la maquinita para ponerle y ya está la misma igual aquí está pintado arriba ya está pintado todos los cielos las paredes ya está pintado ese gabinete es una como una mesita para la cocina y aquí está ahí de ver aquí está terminado toda esta parte aquí falta ya está pintado todo las paredes el trim vinciendo las ventanas la moldura de las puertas y aquí están las puertas pintadas ya también este es el cual aquí están dos cuartos este es otro baño este baño todo lo falta arreglar todo de poquito más lo van a poner todo en el piso ya está pintado pero falta ponerle tallo en el piso este es un cuarto también ya está pintado es un color como rosita claro estas son las puertas del closet de aquí ya está terminado también este las puertas todo ya está terminado el pasillo para allá este es otro cuarto un cuarto rosita de una niña aquí está terminado también ya ya ven miren aquí está terminado aquí listo para poner carpeta y tachar y vámonos este es otro cuarto para acá es el cuarto principal de los dueños este es el cuarto está pintado también este es el compas que venga poniendo el piso de tallo también aquí en los baños y aquí todavía falta pintar toda esta parte de aquí ya está premiado este ya lo pintamos y aquí falta pintar toda esta parte de aquí están de otro color y hay otro color y los baños son para terminar todo esto entonces falta toda esta parte pero aquí ya vamos queremos terminar ya no falta mucho para terminar todo esto ya como ven compas este jale tú ya había sido yo se lo había puesto ya que estaba premiado ya hace varios varios como un mes más o menos como unas tres semanas yo lo premie y ahora ya está terminado de pintarlo estos son los escalones que van para abajo ya está el primer piso para abajo miren aquí está terminado ya compas como ven ahí apoyen apoyen